¿Qué querés? ¿Match o confesión? Match ¿Tenés con quién o elegimos con quién? ¿Quién? ¿Lo vas a buscar? Sí ¿Nombre? Valentino ¿Hay match con azul o no hay match? Sí Listo, hay match Chicos, chicos, pará, por favor, chicos, hay familia, hay niños, por favor El puntero de la B nacional Ya No, presentamos No tengo idea Ahí lo tenés al pelotudo Acá estamos con el pibe que se llama Uyutu ¿Ya debutado? Ya, no, todavía no ¿Pero por qué la dudas, boludo? ¿Te seguro? Sí, porque estoy pensando con quién debutar ¿Tení más a que te busquen una piba ahora en vivo para conseguir tu debut? Puede ser Puede ser, ok Por cinco mil pesos, te darías un beso a mi amigo ¿Qué amigo? A Uutu ¿Es un robado este? Eso tuvo que doler Lo cobré a Traiby y Alba Fuerte declaración, pero bueno, es mi amigo La decepción La traición, amigo ¿Qué onda los pibes? Estamos aquí nuevamente con un nuevo vlog Hoy con... ¿Qué onda los pibes? Estamos aquí nuevamente con un nuevo vlog Hoy con... ¿Qué onda los pibes? ¿Qué onda los pibes? Yo vine con abril No, eso no es abril ¡Preguntame! Preguntame! Pregunta, pregunta que me quiero ir Pero quiero responder Por cinco mil pesos, ¿le daré un beso a mi amigo? Sí Sí, son cinco mil pesos ¿Eres tu amigo? Es Cualquiera, son cinco mil pesos A ver, Castillo Por un vaso de vodka Estamos buscando la mejor confesión Confesate Si le decís la mejor confesión y nosotros nos sorprendemos Te damos un vaso de vodka Los goleos, mi amigo ¿Te mereces una lata para ustedes? ¿Te mereces una lata? ¿Te mereces una lata? Te acabas de ganar una lata No, no, no Julio, si yo he hecho algo, confesión secreta Eso no sabe nadie Si adivinas el número del uno al veinte Te damos un vaso de vodka Estamos con el chico que se llama? Franco Sánchez Franco, por un vaso de vodka Decime, un número del uno al veinte 17 El uno al veinte 15 No 10 No 19 13 No Tengo que adivinar, tengo dos chances Un número que tengo acá del uno al veinte en mi mano El uno al veinte 19 No Casi 7 La séptima Se acabó Se acabó, acabó Se acabó Un número de uno al veinte ¿Aquí? 10 Otra Veinte Veinte dijo Veinte Veinte todo re tranquilo vamos a bailar y vamos a bailar recién vi que te tiraste hay gas que Poli hace Poli ahora un temita y Poli lo matamos ya hoy estamos aca con el que se llama Matias Matias por un paso de Boca que paso el 26 del 6 del 2011? no lo se eh, el señor River para eh, 12 de Boca vamos para la séptima tiramos un resultado para Boca contra Palmira 2-1 del Pipa y Cavani quiero agradecer a Toledo me debuté en primera ah, ¿debutaste? le quiero dedicar eso a Cavani y Boca ¿Cavani debutó? no, Cavani debutó en Boca ¡Cavani de Boca! ¿Sabes que lo corrieron? ¿Quién? un amigo mío encima ¿está acá? el verdadero pestañas de ti ya te voy a pasar la captura porque sale el video todo ya hombre ¿Eso no se hace o no? no Julián no hay que ver Julián acá estamos con el pibe que se llama Dylan por un vaso de Boca si adivinas te da un vaso de Boca no otro un número del 1 al 20 del 1 al 20 17 12 4 24 no no entiendo 15 10 18 no estoy pasando bien estoy medio en pedo igual muy peor muy peor por un vaso de Boca si me tiene que decir un número del 1 al 20 tengo 2 chances 2 chances 15 no del 1 al 20 si 20 20 no 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 serio mira el pibe vamos a estirarlo junto con el acá te vemos que se gano el ticket de que sabor si cualquiera dale no 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 escuchame eso si aguanta ayeres vienes el puntero del asentos de la agua de Esmirno independiente de Dios Adabio papá de la agua de Esmirno aguanta Chacarrita independiente de Dios Adabio mi corazón papá te acabas de dar un trago Alendro como te senti con eso? si muy contento la verdad que la venia peleando hace rato como lo estas pasando hoy día? en las noches de la MX y ya me estoy cambiando hasta el pingo por bueno hoy es mi cumpleaños cumpleaños? me engaño en Dios? me engaño porque es tu cumpleaños? te voy a ganar? no te engaño te anima tu match te anima tu match te anima tu match 12 te parece lindo 11 te parece lindo que? estas retandome? aguante Boca loco hasta la muerte Boca acá estamos con la piba que se llama? Solay vos tambien grabas ping pong que no? ajá si dice no pensaste hacer algo productivo en tu vida? por un vaso de Boca decir tu mejor confesión 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 mi primo mi primo que? no una vez un primo me quise un carajo quien esta puntero? en la tabla de posiciones de Nacional B un momento de busca que sea una vez o una vez la vez y por en a que a a a a a Gracias.